Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo Radio Francia Internacional, a la Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay para toda América Latina. Bueno, quiero decirles que nos vamos a ir rápidamente por esta magia de la televisión, nos vamos a ir a Bogotá. En Bogotá está allí Jesús Neira, un amigo, además un extraordinario, hombre de la literatura. Porque además Jesús tiene varias actitudes que valga la pena repasar cuando conversemos con él. Tiene una larga trayectoria en el servicio público y me parece muy oportuno saludarlo. ¿Cómo te va Jesús? Buen día. Agustín, buenos días. Gracias saludarte desde Bogotá, con un clima muy agradable. Parece que estuviéramos en primavera, en primavera, en Navidad. Grato para mí de poder departir en tu espacio tan agradable y pues feliz de poder manifestar lo que siento con esta charla con mi amigo Agustín Ranguri. Muchísimas gracias Jesús y sos bienvenido. Bueno, tienes ahí a tu derecha tu último libro, que de eso quiero hablar, Autoconfianza. Un libro que evidentemente va a tener un arraigo muy importante en mucha gente que necesita un ayudista para salir de algún conflicto de tipo emocional o algo por el estilo y recuperar la confianza. Y creo que tú nos vas a dar en eso un buen mensaje. Contanos, dame una lectura sintética de qué significa autoconfianza. En primer lugar, Agustín, cuando hago referencia a la autoconfianza, es una fuerza que eleva nuestro ánimo, ánimo en el sentido de cada instante ejercitar cada segundo aquello que tiene que ver con la fe, con la seguridad. Incluso yo relaciono la autoconfianza con la felicidad. Hay un escritor y conferencista de Harvard, Paul Benz, donde él dice que la felicidad es una ciencia. Y yo pienso que así como la felicidad es una ciencia, como lo dice este escritor, yo relaciono la felicidad con la autoconfianza. Pienso igual, la autoconfianza es una ciencia cuando tenemos de por medio esa competencia, esa habilidad de poder desarrollar todo lo que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque cuando yo me inspiré con este libro, lo hago con fundamento en todas mis experiencias vividas. Si uno puede determinar esa autoconfianza, como lo decía anteriormente, con fe, con optimismo, estoy seguro y en mi caso que soy un hombre feliz. Muy interesante esa introducción. Yo diría que es un libro muy recomendable para todos aquellos que necesitan o quieren mejorar su estándar de confianza y su seguridad personal. Este libro que nos presenta Jesús Neira, Jesús Neira, tiene cuatro partes y quiero que me ayudes en esto, Jesús. La primera tiene una característica muy especial porque enfoca en el concepto y la importancia de la autoconfianza. ¿Es así? Sí. El segundo de los, digamos, objetivos del libro es precisamente prestarle atención a los obstáculos y a los enemigos de la autoconfianza, todo aquello que de repente puede hacernos dudar de cómo actuamos, de qué decimos, de cómo lo hacemos, pero sin embargo el libro te da la respuesta. Y también encontré en el libro las claves y las estrategias para fortalecer la autoconfianza. Danos un ejemplo. A ver, en primer lugar, cuando me decís que al leer el libro autoconfianza, yo manifiesto lo que son las claves. Para mí la mejor clave es no perder las oportunidades que nos da la vida, las posibilidades que nos da la vida. Y si las posibilidades no están presentes, hay que crear las posibilidades. En mi caso, quiero decirte lo siguiente, Agustín. Agustín, desde muy niño acaricí a las posibilidades. A los siete años, sin tener guitarra, aprendí a tocar guitarra. O sea, yo acaricí esa posibilidad. ¿Por qué? Independiente de que un niño de siete años no tiene la misma capacidad que pueda tener un adolescente. Todos los días iba a visitar un maestro que daba clases de guitarra, pero no entraba a su estudio donde él dictaba las clases de guitarra. Me tocaba desde una ventana. Me subía en un ladrillo para ver al maestro dictando las clases de guitarra a los niños. ¿Y por qué? Porque el maestro me dijo, Jesús, tu padre me dijo que no permitía que aprendieras a tocar guitarra porque en ese entonces quien aprendía a tocar un instrumento se creía que iba a ser un parrandero. Y mi padre decía, más al estudio en relación con las habilidades que tengo, más no la guitarra. ¿Y qué hacía yo? Me llevé un ladrillo y me subí sobre el ladrillo y cogía una hoja de papel y un lápiz para anotar las cuerdas de las cuerdas de la guitarra. Y al anotar las cuerdas de la guitarra, cogía con mi lápiz y anotaba las posiciones. O sea, los puestos musicales. Y así, de esa manera aprendí a tocar guitarra sin tener guitarra, simplemente viendo desde la ventana. Y al año me dice el maestro, te invito a que toques una guitarra de verdad. Y cuando puse la posición se escuchó bonito y dije yo, qué bien. La paciencia, la perseverancia, la perseverancia me permitió aprender a tocar guitarra sin tener el instrumento. Entonces, ¿cuál es este mensaje? Apreciaba Agustín, que lo que uno se propone lo hace en la vida y yo en mi vida siempre he realizado lo que me he propuesto. No hay que alimentar las excusas. Yo pienso que eso decir mañana, pasado mañana. No, todo lo contrario. Ahí es que, diría yo, estar consciente que si me propongo a realizar lo que quiero, lo hago. Jamás dejar para el mañana decir voy a cumplir con tal proyecto. No, tengo que tener poder de decisión. Tengo que aprovechar esa oportunidad que me da la vida para desarrollar todos mis proyectos. Nos vamos de este mundo, Agustín, y nos llevamos una serie de competencias. Nos llevamos una serie de habilidades porque nunca las acariciamos. Tenemos que consentir las posibilidades. Tenemos que consentir las oportunidades. Y a través de la autoconfianza, yo lo que quiero es recorrer un camino. ¿Para qué? Para alcanzar los deseos más profundos como persona. Es importante lo que decís porque esto es, yo diría, una adición a tu libro, porque tu libro ayuda fundamentalmente a descubrir el potencial de cada uno, a creer en uno mismo. Ese es el mensaje que yo observé. Como te decía anteriormente, Agustín, si de niño alcancé sin tener esa capacidad, diría yo la parte cognitiva muy diferente a la de un adolescente. Pero si de niño acaricie yo esa guitarra diciendo quiero aprender. Y me acuerdo que ya que estamos en época de Navidad, en Navidad me dieron una guitarra, pero una guitarra de pasta y me sentía muchas veces triste porque la guitarra de pasta no sonaba igual a una guitarra de verdad. Y cuando ya toqué la guitarra de verdad, empecé a desarrollar esas habilidades para poder disfrutar de lo que es la belleza de la música. Este libro, Agustín, en la portada mencionó algo que tiene que ver mucho con la condición humana. Por ejemplo, aquí en este libro vas a encontrar orientaciones que te ayudan a evaluar y transformar tus experiencias diarias en oportunidades. Como decía anteriormente, no pierda las oportunidades, acaricia las oportunidades. Muchas veces esa expresión, él no se puede, no va conmigo. ¿Por qué? Porque sí se puede, donde yo tenga esa capacidad de visión, de fe, para desarrollar lo que yo quiero. A ver, Agustín, en relación con la autoconfianza, hay muchos temas. Naturalmente que hay más temas sobre la confianza. Pero en relación con la autoconfianza, me inspiré en este libro porque en mi vida lo que me he propuesto, lo he realizado. Me da pena que hable en primera persona distinguidos televidentes, pero me propuse a escribir El Buen Servidor Público y así fue. Con dificultades, con montañitas, me tocó someterme a varios procesos porque fue prácticamente varios, varios comités editoriales cuando el primer libro, El Buen Servidor Público, me dieron la oportunidad. El comité técnico, el comité académico y así sucesivamente logré escribir mi primer libro. Después, el arte de servir con felicidad, servir con humanidad. Los últimos tres libros, gracias a esta gran mujer emprendedora que se llama Pilar Vélez, me ha permitido, y gracias Pilar por confiar en mí, a través de Point Time, que es su editorial, he podido lograr cumplir con mis sueños. Cuando hago referencia a la autoconfianza, si no lo hubiera tenido, Agustín, no hubieras leído este libro, porque estoy seguro que ya lo has acariciado. Si yo no hubiera tenido esa intención de escribir el libro, amigos lectores, ya ustedes no estarían leyendo mis páginas. Me propuse y en tres años, todos los días, entre las cinco a diez de la mañana, en Navidad, en Año Nuevo, no dejé un solo instante investigando, profundizando cómo ser mejor para desarrollar mis habilidades. Cuando hago referencia a cómo ser mejor es que en este libro, quiero darle trascendencia a estas conductas inapropiadas para convertirlas en conductas apropiadas. Un vehículo para darle un sentido positivo a aquellas conductas funestas como la envidia, el resentimiento, el odio, los egos, esos egos heridos que tanto daño hacen a la sociedad. Aquí está mi libro. Utilice la autoconfianza para hechos loables, para ideas loables, no para ideas oscuras. Por eso los egos heridos hacen y causan mucho daño a la humanidad. Bienvenido los egos ponderados. ¿Cuáles son los egos ponderados, apreciados televidentes? Apreció Agustín. Los egos ponderados son aquellos en el que no le hacen mal a nadie. Por la misma condición de persona humana, todos tenemos egos. Todos tenemos un ego. Yo tengo un ego. Pero ¿cuál es el ego? El ego ponderado. ¿Y cuál es el ego ponderado? Cuando el pianista interpreta su obra y más de 20.000 personas lo aplauden. ¿Qué hace el pianista, apreciado Agustín? Bueno, gracias, con su venia. Eso es un ego ponderado que no le hacen mal a nadie. Y ese ego ponderado es el que debiera tener la humanidad. No a los egos heridos. No a los egos heridos. Sí a los egos ponderados. Yo cuando me despierto, Agustín, en primer lugar, doy gracias a Dios de tener vida. El dar las gracias es algo de su yo interior. Bienvenido la gratitud. Bienvenido ese valor de valores como es la gratitud. Y cuando yo me despierto y le digo a Jesús al día arriba, gracias Jesús por permitirme poder repartir esa fe con la sociedad, me siento feliz. Por eso yo tengo que quererme. Yo tengo que valorarme. Tengo que consentirme como persona humana. Cuando yo me despierto y voy al espejo y me visto y digo Jesús está bien. Me siento seguro. Qué bien Jesús que te veo muy bien. Y muchas veces hago ejercicios en la música y cuando yo toco la guitarra y me doy cuenta que suena bonito y hago el ensayo para acampar y me siento bien. No es cuestión de narcisismo. No es cuestión de arrogancia. No es valorar que yo sí tengo una habilidad. Y si yo no valoro mis habilidades, ¿quién más? Yo lo que quiero con este libro es compartir mis habilidades. Cómo me ha ido a mí en la vida. Muy bien. Y cómo me ha ido también en la vida. Quiero decirle a los amigos lectores que en la medida que lean mis palabras, que lean mis líneas, se van a sentir muy bien. Porque lo que me he propuesto lo he cumplido. En medio de las adversidades, apreciado a Agustín, uno puede ser feliz. Claro que puede ser feliz. ¿Y por qué puede ser uno feliz en medio de las adversidades? Porque la resiliencia es una gran compañía. Estando John Washington dictando una charla con la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Eso fue en un mes de octubre. Hace unos años, hace unos 6, 7 años, cuando terminé mi charla, me informan que mi señora madre estaba muy enferma en Colombia con 97 años. En medio de esa adversidad tomé un vuelo hasta Bucaramanga. Y llegué a Bucaramanga y tomé un taxi ilegal porque no había ningún taxi que me pudiera llevar de una línea. En medio de esa adversidad, un taxi ilegal, diré yo, en Colombia llamamos carros que no están legalizados para que prestara ese transporte. Y me fui así, entre Ocaña y mi tierra, en medio de una dificultad, porque el carro sin aire acondicionado, con alambres por un lado y por el otro, pero llegué a mi tierra. Y en medio de esas vicisitudes, en medio de esas montañitas, yo iba feliz, porque quería llegar a mi tierra, a Ocaña. Llegué a Ocaña y estaba mi señora madre viva. ¿Cómo te parece? Eso es lo que yo digo en mi libro, que sí se puede en medio de la adversidad, esa presión de Agustín. Qué maravilla de ejemplo, qué maravilla de anécdota. Evidentemente, no solo te trae un buen recuerdo de despedir a tu mamá, pero además le das mucha fe a la gente con ese mensaje. Un mensaje real, concreto. Es un libro que ha tenido la capacidad de ayudar a descubrir el potencial de cada uno, a creer en nosotros mismos. Sin ninguna duda, este libro va a ser historia, porque mucha gente que a veces reniega por no tener el carácter adecuado o las herramientas necesarias para superar los obstáculos y lograr el objetivo, creo que puede ser muy útil para toda esa gente que evidentemente todos necesitamos siempre una ayuda, todos necesitamos siempre alguien que nos dé confianza y que además tengamos confianza en nosotros mismos. Creo que tu ejemplo, tu relato nos muestra exactamente un poco el objetivo que lleva tu libro. Autoconfianza, ¿dónde se encuentra tu libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? Este libro lo podemos encontrar, Agustín, si no escuché muy bien, lo podemos encontrar en Amazon. En Colombia está en todas las librerías, como la librería central, en la librería nacional. Ahí se está presentando el libro en todos los y este libro será presentado en la Feria Internacional el 24 de abril. Será el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro aquí en Bogotá. ¿Hace poco estuviste presentando este libro aquí en Miami, verdad? Sí, estuve en días pasados, hace unos 20 días aproximadamente, presenté este libro, 20 días un mes, en la Feria Internacional de Miami. Me fue muy bien, me fue muy bien, fue muy, como te diría, era mucha reciprocidad por parte de los lectores y sobre todo una cosa, Agustín, independiente de la venta del libro, y reitero también a mi libro hispano al que formo parte de la distinguida institución, también dirigido por esta gran dama, Pilar Vélez. Quiero decirte que interactué con muchas culturas, con tu cultura, con la cultura argentina, con la cultura chilena, con muchas personas de Centroamérica. Y te cuento una cosa, Agustín, qué interacción tan agradable, porque me ponían de presente sus experiencias en realidad, con su poca autoconfianza. Me decía alguien del Perú, en mi vida he tenido mucha incertidumbre, he tenido mucha desidia para proyectarme en mi vida, porque no creo en mí, no al escepticismo, no al escepticismo, sí a creer en uno mismo, que es la esencia de la autoconfianza, pero no es narcisismo, no, no es eso. Porque lo que pasa es lo siguiente, una cosa es el narcisismo cuando el autoestima, el autoestima hay que manejarlo, hay que conducirlo, pero con mucha prudencia. Un autoestima en exceso, y así terminamos el narcisismo. Un autoestima moderado, bienvenido, esta autoestima moderado para poder desarrollar cualquier proyecto de vida. Ahora, ¿qué te dijera? En Miami, ahora que estoy, ¿cómo aprecio que las personas están huérfanas de estos temas, Agustín? Uno ve en los aeropuertos, en las estaciones de los trenes, que la gente quiere leer esta clase de libros, y por eso invito a los lectores, léanme, que aquí se van a encontrar con mis experiencias, cómo escribí mi primer libro, por qué aprendí a tocar guitarra, por qué estuve en Alcalá de Henares, donde nació este gran ilustre, nada menos que Cervantes, en su museo, y llego a este museo hace cuatro años, con un libro que se llama El Buen Servidor Público, y me dice la directora, ¿qué se te ofrece? En Alcalá de Henares, allá en la tierra del Quijote, ¿qué se te ofrece? La tierra de Cervantes, y yo, quiero presentar mi libro El Buen Servidor Público, quiero dejarlo aquí en la biblioteca, y me dice la dama, ¿y qué tiene que ver Cervantes con el buen servidor público? Y yo, todo, todo, porque Cervantes fue un servidor ejemplar cuando dirigió las finanzas de España, y por eso, como Cervantes fue un servidor ejemplo de virtudes, quiero dejar mi libro. ¿En qué terminé yo, Agustín y amigos televidentes? Dictando una charla de 15 minutos a las personas que visitaban el museo. Si yo no llego con vehemencia, pero con humildad, con vehemencia, pero con humildad a este museo, no hubiera podido presentar mi libro, y no estaría ya el buen servidor público. Y después me encuentro la fortuna de que el arte de servir con felicidad, servir con humanidad, se haya presentado en Carolina del Norte, se haya presentado en Argentina. Este prólogo lo hace un paisano tuyo, apreciado Agustín, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Cuando presenté el arte de servir en el Café Tortoni, tuve el placer de conocer a un profesor de Buenos Aires, y me dijo, me gustaría que su próximo libro tuviera la fortuna de escribir el prólogo, y lo escribió un paisano tuyo, de Buenos Aires. Pero lo que me he propuesto, lo he realizado, y próximamente voy a estar en tu tierra presentando este libro, Agustín. Viva lo que es la autoconfianza, esa seguridad para ser mejor todos los días. Bien, Jesús, bien, bien. Creo que estás dando una gran ayuda a todos aquellos que tienen la inseguridad, la desconfianza de sus propios valores, ¿no? Así que muchísimas gracias por este aporte tan importante. Jesús, autoconfianza llegó a Miami, el poder de creer en ti, lo tengo yo aquí. Así que es también un libro que me ha permitido tomar ciertos puntos de referencia para fundamentalmente reafirmar los conceptos de creer en uno mismo. Muchísimas gracias, Jesús. Agustín, muchas gracias a los amables televidentes. Aprovecho esta fecha especial, víspera de Navidad, hoy 23 de diciembre. Qué felicidad para mí. Muy contento. Si yo, hoy, 23 de diciembre, no tuviera ese agradable placer de haber conocido a Agustín en Miami, porque ya no esta es la primera entrevista, sino ya varias entrevistas. Y si yo, esta mañana, cuando me desperté, no estuviera ahí con ese proyecto, con esa autoconfianza de poder realizar este bello encuentro, no estaríamos hoy en tu espacio, que es un ejemplo para las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Agustín. Saludes en familia y para todas las personas que están ya en casa esperando la Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jesús, por tu aporte a tanta gente que lo necesita. Es seguramente un mensaje positivo para enseguir, para lograr vencer esas barreras que muchas veces nos inhiben. Así que muchísimas gracias por tu libro, muchas gracias por tu amistad, un cordial abrazo, felicidades. Lo mismo, Agustín. Gracias. Como siempre, a vos tan discípulo. Gracias y feliz Navidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros hacemos una pausa. Venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Buen día. Saluda el señor o... Podemos dormir juntos Buenos días Buen día La buena costumbre de saludar, contagiémosla Respeto, solidaridad, unión, honestidad Contagiemos valores La buena costumbre de saludar, contagiémosla